¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando super genial. Mi nombre es Darío Castro y puede ser que ustedes me reconozcan de la anterior expo en marzo de 2017. Este video es para proponerte algo a ti. No solamente es importante para mí, sino para toda la familia de ExpoTac, la familia de todos ustedes. ¿Qué te parecería si tú fueras la voz oficial de la NAMI por un año? Si tú puedes o conoces a alguien que pueda darle la voz a la NAMI, mándanos su video o tu video al correo oficial que está aquí abajo de duración de máximo 30 segundos diciendo ¡Bienvenidos a ExpoTacu 2017! Y después una frase libre, la que tú quieras, algún chiste, saludo, lo que tú quieras. No hay restricción de edad ni de género. Si tú quedas seleccionada, recuerda que con un gran poder siendo la voz de NAMI, tendrás una gran responsabilidad. La fecha para entregar tu video es de hoy 14 de mayo hasta el 4 de junio. Tendrás mucho tiempo para preparar. Y aparte de prestarle tu voz, tendrás un premio de un pase VIP para la Expo de octubre. Así que no pierdas tiempo, estamos esperando tu video. Nos vemos pronto y que la fuerza los acompañe.